Amigos, podríamos ver un shock en la oferta de Bitcoin en algún momento de este año 2024 si los ETFs continúan funcionando de la manera que lo han hecho jueves y viernes. Evidentemente, el mercado ya tenía descontado esta aprobación de los ETFs, eso ya lo sabemos, y es muy probable que con ciertos picos de FOMO ahora vengan correcciones de entre el 20 y el 30%. A remarcar varias cosas, las correcciones más importantes del último año en Bitcoin han sido alrededor del 20%, lo cual podrían llevar a Bitcoin a niveles en torno a los 38.000 dólares. También, ¿qué es un shock en la oferta? Digamos que si tú tienes la demanda a un nivel estable y la oferta a un nivel estable, el precio se mantiene estable. Si la demanda repunta y la oferta se mantiene, vemos cómo el precio sube buscando un nuevo equilibrio entre demanda y oferta en niveles superiores. Pero, ¿qué pasa si la oferta se reduce y vemos un repunte en la demanda? Ahí es cuando los activos vuelan, y es lo que podríamos ver en algún momento de este año 2024, ya os digo, ¿no? Muy interesante, porque hay muchos analistas que dicen, esto ahora no, porque ya el precio lo ha descontado. Estoy de acuerdo, probablemente estemos en un territorio más bien correctivo. Pero, ¿por qué es tan alcista de cara a medio y largo plazo? Porque al día tan solo se minan 900 Bitcoins. Recordemos que Bitcoin es un activo finito y que tan solo en cuatro meses tenemos ya el halving, lo cual esos 900 Bitcoins que se minan diariamente pasarán a ser 450 Bitcoins, de la mano de un año en el que los fondos ETF están explotando. Hay mucha gente que no entiende por qué tenemos a Vanguard metiendo porquería sobre Bitcoin, tampoco a la SEC, esto es normal. Y en algún momento todo esto se revertirá. Pero no va a ser hasta que estas instituciones tengan una gran cantidad de Bitcoin en su tesorería. ¿Para qué? Para poder manipular el precio a su antojo. Y recordemos que de lo que realmente ganan dinero los fondos ETFs, no es del precio de Bitcoin, es de las comisiones por transacciones. Si son capaces de atesorar una cantidad de supply muy importante, la suficiente como para mover el precio del activo, pueden generar movimientos importantes que lleven al FOMO y al FUD de una manera constante en el mercado. Y de esta manera generar una gran cantidad de transacciones en la parte alta o en la parte baja de un rango de precios. Así ellos también recibiendo una mayor recompensa por esas comisiones. Así que lo que pienso es que podrían venir varios meses laterales, correctivos, que nos aprieten las tuercas para que intentemos vender nuestros Bitcoins y que en algún momento todo esto se revierta. Y que veamos cómo tanto Vanguard como la SEC aprueban a Bitcoin. Y es ahí cuando veremos un repunte en el precio y no creo que sea antes. ¿Qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Vamos a repasar todos los ETF de Bitcoin al contado que han tenido una actualización desde la aprobación del miércoles pasado, ya sea por compras o por ventas, como ahora se comenta que Grayscale tiró el precio abajo. Entender algo muy importante, ¿no? Y es que el precio de Bitcoin ya tenía descontado la aprobación de los ETFs. Esto es importante. Entonces, cuando tenemos un evento que causa FOMO, lo normal es entrar en un territorio contractivo, en un territorio correctivo. Y ahora es cuando tenemos que hacer la tarea de ver qué tan bueno o malo pueden ser estos fondos ETF. Y lo que vamos a hacer es, yo ya tengo pestañado todo esto para facilitar la faena, iremos uno por uno Grayscale, el Purpose, los ETF de Alemania, el de BlackRock, Bitwise, y veremos qué cantidad han comprado en dos días. Y esto le iremos haciendo una actualización cada dos o tres semanas para ver qué tan importantes son los aumentos en las tenencias. Fijaos, empezamos por ejemplo por Grayscale, que ya sabéis que en estos momentos mucha gente dice, hostia, es que han tumbado el precio. Tener en cuenta que tanto el 12 de enero, el 12 de enero fue el jueves de la semana pasada, vendieron alrededor de unos 4.450 bitcoins. Por lo tanto, esto es algo que le tenemos que restar a los otros fondos ETF que han comprado. 4.450 bitcoins, ¿vale? Recordad esta cifra. Vamos a empezar a sumar cantidades. Este ETF es el que pertenece a Alemania y ha sumado la cantidad de 3.406 bitcoins. 3.406 bitcoins. Seguimos para bingo con el de Purpose, que este es de Canadá. Y fijaos que a partir de la aprobación de los ETFs, el 13 de enero, que fue el miércoles, no, esto fue el viernes de la semana pasada, aumentó sus tenencias en 6.314. Por lo tanto, aquí le vamos a sumar 6.314. 9.720. Y a esto le vamos a restar los 4.450 bitcoins que ha vendido Grayscale. Por lo tanto, ya tenemos aquí el monto total neto, descontando esas ventas tan importantes que había hecho en niveles de los 48.000 dólares. Y que algo importante también entender, si Grayscale vende, es probablemente porque sus clientes pivoten a otro ETF. Por lo tanto, es un flujo de dinero que sale de Grayscale, pero que muy probablemente entre en otro fondo ETF. Importante remarcar esto. Aquí tenemos el de BlackRock, que como veis han sumado la nada desdeñable cifra, vamos a sumarlo por aquí, de 2.620 más 8.818. Ya tenemos la suma de 16.708 bitcoins. Vamos con el de Bitwise, que en este caso ha sumado otros tantitos por aquí. Más 5.151 más 398. Ya vamos por más de 22.000 bitcoins. Pasamos a ver el de Fidelity. El de Fidelity también ha tenido una suma de 5.290 bitcoins. Ya vamos por 27.000. Vámonos con el de BANEC. BANEC ha sumado también unos 1.640 bitcoins. Si nos pasamos a ver el de ARKINBES ha sumado también otros 1.624 bitcoins. Ya tenemos más de 30.000. Poca broma, amigos. Si pasamos a ver el de Flanklin Tremplon, en este caso ha sumado poquitos, pero bueno, todo suma. 1.130. Ya casi 32.000. Y vamos con el de INVESCO. Vámonos también a sumar estos 1.130 bitcoins. Y ya estamos acabando. Quedan tan solo dos. Por aquí, este es el de VALQUIRIA, que ha sumado 641 más 460. Y para finalizar tenemos este otro, que es uno un poquito más modesto, pero que todo acompaña. Vale. ¿Qué tenemos en pantalla? En pantalla tenemos 34.245 bitcoins que se han comprado en tan solo dos días de negociación. esto evidentemente no es algo que vaya a suceder todas las semanas, porque tenemos que ver ahora qué tanto hay en cuanto a interés a medida que todo esto se asiente un poquito. Si vemos cómo el interés institucional va a más, porque es que es increíble la manera en el que Larry Fink está vendiendo bitcoins a sus institucionales. Tenéis que ir a mi perfil de Twitter y ver el último anuncio comercial que subió el domingo, el día de ayer, BlackRock en Estados Unidos. En todas las cadenas de Estados Unidos salió ese anuncio. También estamos viendo cómo Fidelity, cómo Arkinvest, están priorizando en sus páginas web los ETF de Bitcoin al contado. O sea, que esto es serio. Cuando Larry Fink comentaba que el ETF de Bitcoin al contado era una prioridad para su compañía, pues al parecer no mentía. Y está siendo así. Así que atención, amigos. Evidentemente, siempre que habla Larry Fink, pues podemos entrar en correcciones, porque el precio ya tiene descontado todo esto. Pero de cara al medio largo plazo es interesante lo que tenéis ahora mismo en pantalla. Ahí estáis viendo 34.245. Si lo dividimos entre 900, ¿qué diréis? ¿Por qué 900? Porque se minan 900 bitcoins al día, ¿vale? A partir de abril tendremos el halving, ya no serán 900, serán 450. Pero lo dividimos entre 900 para ver qué cantidad de oferta, en este caso han absorbido estos fondos ETFs de la cantidad de bitcoins que se minan diariamente. Y como estáis viendo, nos da 38. ¿Qué quiere decir esto? Que tan solo en los últimos dos días de negociación, jueves, viernes, los últimos dos y también los dos primeros, estos fondos ETF han absorbido 38 días de minado de Bitcoin. Atención, 38 días de minado de Bitcoin. Imaginaos cuando Vanguard se le dé la vuelta. Cuando a la SEC, cuando otras tantas empresas que están baneando Bitcoin y, por cierto, teniendo salidas masivas de clientes de sus fondos, como es el caso de Vanguard, imaginaos cuando todo esto se le dé la vuelta, el efecto que podríamos tener en el mercado a lo largo de este año 2024. Así que, atención, porque esto evidentemente de la mano de unos intercambios que van con unas tenencias a menos, como ahora vamos a ver, podría generar algún shock en la oferta que llevase al precio a atacar nuevos máximos en algún momento de este año 2024. Importante algo, amigos. El tipo de métricas que traemos en la sección on-chain, que es la que traemos en prácticamente cada vídeo, pertenece a la T3 de Glassnode, que son más de 800 dólares al mes que estoy costeando, en este caso, para ofreceros este tipo de información. Yo mantengo cierto contacto con Glassnode, en este caso, por tener el Tier 3 y me están comentando que este tipo de métricas las utilizan las instituciones y las estamos usando en este canal. Atención. ¿Qué tenemos en color azul? El supply y líquido. Y líquido. Estamos hablando que el supply y líquido es todo aquel que no se mueve, que entra en una billetera y no se gasta en un periodo de tiempo prolongado. ¿Vale? Como estáis viendo, con el paso de los años, la cantidad de azul en esta gráfica ha aumentado. Y de hecho, si nos vamos un poquito más al presente, fijaos cómo está copando cada vez más territorio, generando una presión en el color naranja y en el color rojo. ¿Qué es el color naranja y el color rojo? El color naranja es el supply líquido, digamos todo aquel que se mueve cada cierto tiempo, y el color rojo es el supply altamente líquido, todo aquel que se mueve de manera constante y que realmente los únicos que afectan al precio de Bitcoin es el supply naranja y el supply de color rojo, porque el supply y líquido no se mueve y, como veis, con el paso de los años va aumentando. Y en estos momentos hay nada más y nada menos que 15.367.000 Bitcoins que pertenecen al supply y líquido, que no se mueve. Y alrededor de unos 4 millones aproximadamente son los que afectan a la cotización del activo. Por lo que podríamos decir que si todas estas entidades, las entidades de ETF, atesoran una cantidad cercana a los 2 millones de Bitcoins, podrían ya tener más del 50% del supply que realmente afecta a la cotización del activo y podrían manipular el precio a su antojo. Así que esto es muy interesante saberlo y también tener este tipo de métricas. Y esta gráfica vais a alucinar porque realmente lo que nos indica es exactamente en qué parte del ciclo vemos una entrada masiva de nuevo dinero dentro de la red de Bitcoin que nos lleva a los máximos del ciclo. Pero antes quiero remarcar una cosa de lo que he dicho. Ya sabéis que hay unos 4 millones de Bitcoins que son los que realmente afectan a la cotización del activo. El resto no, porque no se mueven. Cuando he dicho que estas empresas podrían atesorar 2 millones de Bitcoins y hacer con la cotización lo que les dé la gana, no digo que atesoren esos 2 millones de la misma manera que han comprado los 30 y pico mil Bitcoins jueves, viernes de la semana pasada. Pueden hacerlo de muchísimas maneras. Pueden hacerlo de manera indirecta por la compra de participación de empresas mineras. Pueden ser dueños de billeteras desconocidas que pertenecen al supply y líquido. ¿Vale? Es decir, hay muchas maneras. No lo estoy diciendo exactamente que tengan que comprar de manera pública. Yo estoy muy convencido que muy pocos holders han sido capaces de aguantar estos 10 años de vaivenes al alza y a la baja con alzas de miles por cien y caídas de ochentas, noventas por ciento. A medida que el holder iba saliendo, estas instituciones se iban haciendo con el activo. Y vais a ver exactamente ahora a lo que me refiero. ¿Vale? En color rojo tenéis el delta. El delta nos marca la diferencia entre el supply del holder, ese supply que no se mueve en un tiempo prolongado, y todo el dinero que entra nuevo al ecosistema los últimos 150 días que se cataloga como operador de corto plazo. En azul tenemos las tenencias del holder. Por ejemplo, ahora mismo estamos hablando de unas tenencias de 14 millones 885.739 bitcoins y el supply del operador de corto plazo tiene unos 2.374.000 bitcoins. ¿Vale? Es decir, si vemos cómo el holder reduce sus tenencias a favor de una entrada de nuevo dinero, veremos un repunte en el delta. Y esto es muy interesante porque es exactamente cuando nos marca cuándo hay que vender. Fijaos, los repuntes del delta son lo que nos está indicando es que está entrando nuevo dinero dentro del ecosistema. Se está cocinando algo gordo. Claro, estos repuntes luego lo vemos porque el activo revienta al alza. Pero es que cuando tenemos caídas del delta, también el activo inicia en mercado bajista. Cuando tenemos caídas del delta, el activo también inicia en mercado bajista. Y ahora estamos en la misma fase de esas caídas del delta, pero al contrario. Es decir, a las puertas de un posible mercado alcista. Fijaos que desde la salida de mínimos del ciclo anterior, vimos cómo el delta iba encrechendo, encrechendo. Y a partir de toda esta etapa de aquí, vimos un repunte brutal, que es lo que ya fue el bullrun masivo del 2021, que los que lo vivimos alucinamos, ¿verdad? Yo esperaría algo bastante similar, quizá de cara al segundo o tercer trimestre de este año. Que ahora estemos en este tipo de situación, más bien un periodo lateral en el delta, pero que en algún momento, por algún motivo, en el segundo o tercer trimestre, veamos un repunte del delta. Y cuando empecemos a ver cómo esto tira y tira y tira y tira, os traeré esta gráfica en cada vídeo para ver cómo realmente está entrando un nuevo dinero dentro del ecosistema. Que lo que nos está indicando es que el bullrun masivo está a punto de llegar. Y por otro lado, también interesante entender esto. Cuando vemos repuntes en el delta, las tenencias de los holders se reducen. Repuntes en el delta, las tenencias de los holders se reducen. Porque ellos compran de manera escalonada, a medida que el mercado bajista se hace más prolongado, y venden de manera escalonada, a medida que el mercado alcista se hace más masivo. Si nos vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que hemos visto a partir de junio del año pasado, nos damos cuenta que los repuntes en el delta nos han marcado las zonas de compra más interesantes de todo el año. Fijaos, repunte del delta mientras Bitcoin retrocedía. ¿Qué se estaba indicando? Que se estaba comprando la caída. Zona de mínimos clarísima. Fijaos aquí cómo el repunte del delta nos marcó una gran zona de compra a los mínimos del COVID. Repunte en el delta nos marcó una gran zona de compra a los mínimos de marzo. Repunte en el delta nos marcó una muy buena zona de compra a niveles de los 25.000. Y ahora, desde que Bitcoin ha llegado a niveles de los 44-48, todo este rango lateral, estamos viendo un repunte en el delta. Por lo que nos está indicando que estas caídas se están comprando. No quiere decir que ya hayamos visto los mínimos. Podemos retroceder, podemos caer un 20-30-40%. No lo sabe. No lo sabe nadie, ¿no? Pero desde luego que lo que nos está diciendo es que estas caídas se están aprovechando para que las manos fuertes atesoren más Bitcoin. Y ya para finalizar, entender algo muy interesante, ¿no? Y es que al final en los intercambios tan solo hay unos 2.361.000 Bitcoins en todos estos intercambios que tenéis aquí a mano izquierda, que no son pocos, son todos. Ahora, importante entender que si tú tienes Bitcoin en los intercambios, los intercambios computan ese Bitcoin como suyo. ¿Vale? Es decir, si tú tienes un Bitcoin en Binance, ese Bitcoin pertenece a este supply que está en los intercambios. Pero si realmente todos retirásemos los Bitcoins de los intercambios y lo llevásemos a billeteras frías, probablemente tendríamos menos de un millón y medio de Bitcoin dentro de los intercambios. Y eso sería un fenómeno bullish brutal. Porque si vemos esa nueva entrada de dinero de la mano de una reducción en las tenencias de los intercambios, de la mano de unos ETF que están atesorando una mayor cantidad de Bitcoin, mientras la oferta de Bitcoin por parte de los mineros se reduce a la mitad por el halving, pues la verdad que a finales de este año podríamos tener cositas interesantes. Aunque siempre digo lo mismo, tenemos que estar preparados para todos los escenarios. Pasando a la sección de análisis técnico, esto que estáis viendo en pantalla es algo que bajo mi punto de vista es lo más probable, el escenario más probable en estos momentos, por varias cosas, ¿no? Después del cierre de vela semanal de la semana pasada, yo ya doy por concluida toda esta onda alcista. Y ahora pienso que vamos a entrar en una corrección proporcional al movimiento de impulso anterior. Es decir, si yo cojo un ratio de FIBO desde el mínimo hasta el máximo, fijaos que un 50% me dejaría en niveles de los 35.000 dólares por Bitcoin. No sería una salvajada. De hecho, si yo trazo una directriz alcista que conecta los mínimos de enero y los mínimos de agosto, en este caso, como podéis observar, este movimiento de retroceso que me podría llevar a un 50% de corrección, estaría testeando esta directriz, que sería bajo mi punto de vista una muy buena zona de compra en el mercado spot. Ahora, cosas importantes. No significa que el precio se vaya a detener aquí ni que vaya a llegar aquí. Es importantísimo lo que os voy a comentar. Fijaos, desde marzo, la corrección de marzo del año pasado fue de un 21% exactamente. Vale, aquí lo tenéis, 21%. La corrección desde los 31.000 y pico hasta los mínimos de los 25.000 de agosto fue también de un 20 y pico por ciento. Ahora, ¿qué quiero deciros con esto? Que el mercado podría estar entrando en una fase de compras interesantes en los retrocesos. Ya estamos viendo ese repunte en el delta, cómo se están comprando los retrocesos. Así que si yo extrapolo estos dos movimientos correctivos del 20% al máximo de esta vela, nos sacaría una corrección en torno al 38%, como estáis viendo. Y si yo me bajo a la gráfica diaria, en la zona de los 38.000 me coincidiría con todo el techo de esta consolidación de aquí, que sería un movimiento correctivo en torno al 20%. Por lo que, si finalmente Bitcoin pierde estos niveles de aquí, niveles de los 40-41.000 dólares por Bitcoin, porque en el último vídeo ya lo dijimos, que si perdía toda esta parte alta de los 44.000, iría a buscar directamente la parte baja y se volvería a meter de nuevo. Pero para mí esto ha sido una acumulación, manipulación, limpieza de los máximos de noviembre o de abril, mejor dicho, del año 2022, atención, y una distribución. Es lo que está a punto de ver probablemente en el precio del activo. Ahora, el primer punto objetivo sería perder toda esta zona de soporte. Ahí es donde yo ya pondría el ojo en niveles de los 38.000 dólares y buscaría posicionamientos en compras, porque no podemos olvidar que sí, estamos en un momentum bajista, pero dentro de un momentum alcista de grado mayor. Por lo que estos niveles de soporte tan importantes podrían actuar como impulsos considerables o zonas interesantes para buscar posicionamientos largos, que es lo que yo estaré buscando. Ahora mismo estoy con mi cobertura de llegar a estas zonas. Probablemente lo que haga será reducir a la mitad esa cobertura que ahora pasaré a compartir o incluso cerrarla por completo para buscar posicionamientos alcistas. Hasta que no perdamos estos niveles, estamos simplemente dentro de este rango acumulativo. Si pasamos a ver la gráfica de Ethereum por la vela, por el patrón de vela, a mí me da la sensación que estamos a punto de iniciar un proceso correctivo que nos podría llevar también a toda esta parte baja y niveles en torno a los 2.300, 2.200 dólares por Ethereum. Creo que son zonas interesantes para acumular, porque esto ha quedado como una acumulación, impulso y ahora un retroceso. Para que lo entendáis, esto y esto y el siguiente retroceso es algo muy similar a lo que nos brindó Quantum después de aquí, tener fijaos, este movimiento, ¿verdad? Aquí teníamos un nivel muy importante, es toda esta zona de aquí, nivel de los 100, reacumulación, salida de esta reacumulación, retroceso, zona de compra para continuar con el movimiento principal. Y esto es algo muy similar a lo que podría suceder en Ethereum si tenemos retrocesos hacia todas estas zonas comentadas. Cardano, seguimos dentro de este movimiento correctivo después de esta distribución que hemos comentado. Yo tengo una alarmita puesta por estos niveles, no sé si me va a llegar hoy, si no me va a llegar, si me va a gustar cómo va a llegar o no, pero si tenemos retrocesos hacia este bloquecito de aquí, consideraré ver en temporalidades inferiores quiebre de estructura de este movimiento a la baja para posicionarme ante un nuevo posible alza en zonas en torno a los 0.5, ese número psicológico que podría funcionar también con un SL por debajo de estos niveles o estos otros. Pero, bajo mi punto de vista, seguimos dentro de este escenario correctivo. Polkadot, fijaos también que rompimos todas estas zonas de aquí y ahora mismo podríamos ver algo bastante similar que en Cardano. Retrocesos hacia estos niveles y a partir de aquí sería importante ver rebotes importantes porque si tenemos retrocesos en Polkadot hacia niveles en torno a los 6, 7 dólares y pierde estas cotas, este hombro cabeza a hombro podría ejecutarse a la baja y llevarlo a zonas en torno a los 5 o 6 dólares. Pero hasta que no pierda estos niveles, estos son zonas de compra. Si pasamos a ver la gráfica de HBAR, aguantando relativamente bien y yo ya os comenté que hasta que no lo vuelva a ver en zonas en torno a los 0.06, yo no volveré a comprar ya que estoy dentro desde estos niveles y preferiría incluso que se disparase al alza y en retrocesos volverme a incorporar. Por el momento sigue dentro de este doble suelo de largo plazo y hasta que no rompa el nivel del 0.10, no va a ir a buscar rápidamente zonas en torno a los 0.20. Souser Swap manteniéndose muy bien en la parte alta de este movimiento, ya veréis que no es nada seguro, me puedo equivocar, pero es que está a tan solo un 15% de máximos históricos comportándose muy bien Souser Swap y de entrar en un movimiento alcista, esto podría haber quedado como un tipo de pauta plana de continuación del movimiento anterior, así que me da muy buen aspecto técnico lo que estoy viendo en Souser Swap. Por otro lado, Kujira perdiendo ya el nivel de los 4 dólares, comentamos que el 3.5 era el siguiente nivel y de perder los mínimos del día 13 de enero podríamos verlo atacar zonas en torno a los 3 dólares. Chailing, buen comportamiento por el momento, pero fijaos que a mí no me gusta, hay algo que no sé si vosotros si operáis los mercados, lo veréis, ¿no? Hay velas que nada más abrir toman una dirección y dejan este tipo de patrones, que es, fijaos, una apertura plana y muy direccional al alza, no hay ningún tipo de mechita de limpieza de la parte baja. Esto, bajo mi punto de vista, y lo tengo comprobado, pero el mercado cambia, ya lo sabéis, en un 75-80% de las ocasiones son movimientos de manipulación para limpiar ciertas zonas antes de seguir retrocediendo. No significa que tenga que pasar ahora, pero atención porque si entramos en un movimiento correctivo, esto podría haber sido simplemente una limpieza de la parte alta para ir a buscar todos estos niveles, aunque mirándolo en perspectiva, el comportamiento técnico de Chailing es muy, muy bueno. Quantum, seguimos dentro de estas zonas, digamos que bajo mi punto de vista son buenas zonas de compra de cara al medio plazo, niveles de entre los 105 y los 110 dólares por One. Ripple, seguimos dentro de esta figura triangular sin ningún movimiento importante por el momento, y es que esto es una de las cosas que tampoco me acaba de gustar mucho Ripple para tradearla, que fijaos que se queda muy, muy aletargada respecto al comportamiento del resto del mercado. Yo pienso que es más bien la típica de meterle buy and hold y olvidarnos, no para tradearla porque no tiene movimientos importantes. Por ejemplo, si nos vamos a ver la gráfica de Cardano, fijaos cómo tiene movimientos mucho más direccionales que en temporalidades inferiores nos da oportunidad de incorporarnos, pero sin embargo, el XRP son movimientos mucho más aletargados. Pero bueno, por el momento seguimos cercano a la parte baja y todo lo que sea acercarse a niveles de los 0.52, estaríamos testeando la directriz alcista principal, que podrían ser zonas interesantes para buscar posicionamientos en compras. Pasando al Nasdaq, ya sabéis que hoy la bolsa americana está cerrada, seguimos dentro de estas zonas en las que es altamente probable ver retrocesos y que esto haya sido un patrón de quiebre de estructura, limpieza de máximos anteriores para seguir retrocediendo y el siguiente punto objetivo sería niveles en torno a los 15.500, 16.000 puntos en el Nasdaq. Por eso voy a comprar volatilidad y ahora voy a pasar a explicaros cómo lo voy a hacer. Vamos a hacer un repasito a ver cómo va la cobertura que abrí con todos vosotros el viernes de la semana pasada. Os quiero comentar varias cosas. Lo primero que os tengo que decir es el disclaimer. Nada de lo comentado en este vídeo ni en ninguna de mis redes sociales puede ser tomado como consejo de inversión. No son señales y yo no soy asesor financiero. Lo hago con fines únicamente educativos. Entonces, para que lo entendamos todos, ¿por qué abrí yo un posicionamiento bajista el viernes en Bitcoin? Porque mi posicionamiento principal es alcista. Bueno, es en spot. Y en spot, cuando el mercado sube ganas y cuando el mercado cae, pierdes. Ahora, si el mercado cae, hay una manera de que tú no pierdas todo lo que podrías perder. ¿Cómo? Abriendo posicionamientos en corto dentro de este mismo mercado, cubriéndote. ¿Esto lo haces de una manera constante? No porque si no, no tiene sentido. Estás en ese mercado de market neutral y prácticamente no te mueves. Lo que tiene sentido es cuando el mercado ya ha tenido un alza importante. Ahí es cuando empiezas a generar coberturas ante posibles caídas, que es lo que yo hice el viernes de la semana pasada. Bueno, lo he hecho un par de veces también y la verdad que nos ha salido bastante bien. Entonces, fijaos, lo que yo esperaría ahora mismo sería que Bitcoin perdiera esta directriz alcista, perdiera el nivel de los 41.000 dólares, tal y como hemos comentado, y fuera a buscar toda esta zona de anteriores techos que estaría en niveles de los 37.000 y los 38.000 dólares por Bitcoin. Esto lo alejaría bastante del nivel de mi entrada. Me permitiría, si es que lo considero necesario, realizar alguna toma de profit. Si pienso que desde aquí va a venir algún rebote del mercado, esto ya lo iremos analizando a medida que se vaya desarrollando el posicionamiento. Y yo también tengo en cuenta lo que está sucediendo en el mercado tradicional, que ya sabéis que han habido figuras de reversión bastante claras. Veremos si se rompen o no se rompen el día de mañana, porque hoy es festivo en Wall Street. Pero lo que voy a hacer cuando abra Wall Street, en este caso, es comprar volatilidad dentro de CoinFury también para protegerme ante mayores caídas. Lo que hago es aquí poner VIX y me voy aquí al CBOE, que es el índice de la volatilidad. Y en este caso lo que quiero hacer es comprar volatilidad. ¿Por qué? Porque como podéis ver, observad por aquí, el contrato vence en 25 días. Por lo que estando barata la volatilidad, bajo mi punto de vista, en mínimos de muchas semanas, las bolsas en máximos, bajo mi punto de vista, tiene sentido comprar algo de volatilidad ahora que está barata, por si tenemos caídas en el mercado con un repunte del dólar, que también pueda generar algún tipo de repunte en la volatilidad. Así que como veis, esto abre en 6 horas. Es algo que no voy a poder hacer en directo, pero de cara al siguiente vídeo probablemente ya haya realizado la compra de volatilidad, que lo haré con un SL por debajo del nivel de los 13.5, dejándole un poquito de margen, y buscar algún movimiento extensivo por unas posibles caídas del sector tradicional. Recordad que en el primer enlace de este vídeo, de la descripción de este vídeo, tenéis el link para descargaros Quan Fury, que es el broker que yo utilizo en mi día a día y que también os muestro en cada uno de mis vídeos. Bueno amigos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si mañana hay algo que merezca la pena, subiré un nuevo vídeo. Si no, nos vamos a ver ya el miércoles. Pero os animo a todos a que me sigáis por Twitter, que subo más de 10 tweets todos los días. Y voy a Bloomberg, voy a CNBC News, veo los perfiles de Twitter de los mejores creadores de habla inglesa. Y me descargo el contenido de habla inglesa más importante para ponerle subtítulos y subirlo también en mi perfil de Twitter para que estéis al día de lo que está pasando en Estados Unidos con subtítulos y que os enteréis de algo si no es que sabéis traducir. Así que Twitter, Plan BTC Oficial, seguidme por ahí. Y también por Instagram, Plan.BTC. Voy a estar todos los días subiendo un vídeo fresco. Se acabaron los recauchutados de YouTube. Voy a coger mi móvil por la mañana antes de grabar este vídeo y os voy a comentar qué es lo que yo espero del mercado para ese día a nivel técnico. O si tenemos alguna noticia importante, lo resumiré todo por, o lo resumiré en este caso, por un reel que subiré todos los días a eso de las 5 o 6 de la tarde. Así que ya sabéis, Twitter, Plan BTC Oficial, Instagram, Plan.BTC. Si no estoy activo por una, estoy activo por otra, amigos. Nos vemos en un siguiente vídeo. Un fuertísimo abrazo. Chao.